Los jardines y parques son los pulmones de la ciudad, por lo cual la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Comuna Juliaqueña viene realizando los trabajos de mantenimiento en las diferentes áreas verdes que se encuentran en nuestra localidad. Estos trabajos se realizan mediante el personal del Departamento de Parques y Jardines, quienes se trasladaron hasta el vivero municipal, en donde se producen más de mil plantones entre arbustos y flores. Al respecto, Isaac Laricovera, jefe del Departamento de Parques y Jardines, señaló que estas labores se están realizando en cumplimiento de su plan de actividades. Nos encontramos acá en este centro de producción llamado vivero municipal de nuestra ciudad de Juliaca, que está ubicado en la comunidad de Chilla. Bueno, las actividades que realizamos acá es producción de plantas en este vivero. ¿Y para qué producimos? Producimos para la ornamentación de nuestras áreas verdes, de nuestra ciudad principalmente, y luego también para atender a veces solicitudes de diferentes instituciones públicas. Efectivamente, mira, hoy día yo agradezco también a la disposición de nuestras autoridades superiores, como la gerencia y la subgerencia, nos han destinado al personal de Parques y Jardines a este lugar para poder hacer, realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de nuestro vivero municipal. Efectivamente, mira, estamos nosotros con referente a la programación de nuestros planes. Tenemos un plan ya en ejecución. Estamos ornamentando, embelleciendo nuestros parques. El primer anillo que se ha considerado, lo que es la plaza de armas, plaza Bolognesi, y cuatro más que son lo que este es el que se llama pasaje de la cultura, Ricardo Palma, centro comercial, y lo que es también del centro comercial 1. Entonces, para todas estas áreas verdes, estamos nosotros requiriendo plantas, en este caso flores y arbustos, que estamos trasladando, en este momento, por ejemplo, están cargando acá en el motocarga, para poder continuar, porque esto hemos empezado ya, programado, estaba para el primero día de marzo, pero como hay esta situación social de nuestra ciudad, en nuestra ciudad y en el país convulsionado, estamos trabajando en horas de la mañana, ¿no? Horas de la mañana, y pues esto se va a cumplir hasta fines de este mes.